Una nueva aventura empieza en este canal de YouTube. Yo soy Cristian Robles y quiero darte la bienvenida a este video. Estamos en California, donde vamos a visitar otro de los parques de Disneyland Resort. Vamos hoy a visitar el Disney California Adventure. ¡Acompáñenme! Justo, justo cuando entras te vas a encontrar con esta estatua. ¿Dónde está el señor Walt Disney con Mickey Mouse? Señor Walt, gracias por crear esta locura. Gracias por crear todas estas aventuras. En la aplicación de Disneyland tú vas a encontrar el mapa de todo el parque de California Adventure. Pero también si tú eres de los que necesitas tener ese papel en la mano, aquí vas a encontrar los mapas también en diferentes idiomas. Y así puedes estar viendo para dónde vamos a ir. e ir también como señalizando, llevarnos un orden de todas las atracciones que vas a visitar para que no te pierdas ninguno. En la primera fuente ya te puedes encontrar a los personajes que han salido a saludar a los visitantes en este parque. Miren. Este recorrido por Disney California Adventure lo vamos a iniciar por aquí, por el Adventure Campus. Aquí en el Adventure Campus hay dos atracciones. Una, la de Spider-Man que está allá atrás, que la montamos y está súper chévere. Es donde tú ayudas a Spider-Man en una misión y también tú lanzas telaraña. Y por supuesto, la otra atracción que voy rumbo para esa es la de los Guardianes de la Galaxia. El edificio de la atracción de los Guardianes de la Galaxia dicen que es el punto más alto de Disneyland Resort y también uno de los puntos más altos de aquí de Anaheim, la ciudad donde se encuentra Disneyland Resort. Vale la pena hacer 45 minutos de espera en la atracción de los Guardianes de la Galaxia. Son caídas libres, muchas caídas libres que la verdad sales muy emocionado de esa atracción. Terminamos aquí en el Adventure Campus. Ahora vamos a otra de las tierras que tiene este parque y es Cars Land. Pero antes de irnos, por ahí hay algunos personajes que salen. Bueno, ya estamos en Cars Land. Acá hay tres atracciones, así que vamos a disfrutarlas y vamos a empezar por allá. Radiator Spring se llama este. La atracción tiene 60 minutos de espera, pero también tiene una entrada para Single Rider. Así que vamos a hacerlo solito para pasar más rápido y así disfrutar de esta atracción. Totaliza de montaña. Letra, y Estate số 1. UnуocND 2. 2. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos el recorrido ahora por Pizzas Pier, ahí está el letrero de la entrada, aquí es donde están estas atracciones, tiene seis atracciones y donde podemos ver esa rueda grandísima y también esa montaña rusa, así que vamos para allá. ¿Qué te pasó? Echa el cuento, echa el cuento, a ver, ¿qué pasó? Íbamos a comprar un cono, un helado, pero cuando Michael fue a pedirlo, pidió esto y no costaba 5 dólares, sino que costaba 15, 15 dólares y ni modo, hubo que pagarlo, pero ya saben que si piden algo así cuesta 15 dólares. La montaña rusa que está aquí es la montaña rusa de los increíbles. Es increíble, así que vamos a ver qué tal. 5, 4, 3, 2, 1, ¡go! ¡Gracias! 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 Bueno, y acabamos de bajar de la Rueda de la Fortuna y es momento preciso para pedirte a ti que estás viendo este video, que me regales un like. Y si todavía no te has suscrito a este canal, suscríbete y comparte este video para que otras personas vean todo lo que el Disney California Adventure ofrece. Os prese. Os prese. ¡Vamos! Os prese. E. ¡Porte se. el disney california adventure tiene 20 años ya y precisamente queda justo frente a disneyland esto eran los antiguos estacionamientos de disneyland sino que construyeron este parque venir aquí cuesta 127 dólares por persona obviamente hay que estar revisando la página de disney para ver cuánto cuesta la entrada dependiendo en la temporada que usted venga tiene que hacer su compra y también reservar el día que va a estar visitando el parque y llegó el momento de la comida del almuerzo estamos en karlsland y vinimos a un restaurante aquí miren esto es como una estación de combustible pero es un restaurante entonces una comida como la que tengo aquí hoy dedito de pollo con papas y una soda te está costando alrededor de 15 dólares así que todo bien se encuentra cuando venga a su visita a este parque bueno esta tierra se llama grizzly peak tienen tres atracciones pero creo que una de las más concurridas es esta que está aquí a mi espalda que es el grizzly river ron que pasa tienen que venir preparados para mojarse porque esta atracción es un río rápido y si te vas a mojar cae la tarde y vamos por aquí por hollywood land tiene varias atracciones así que vamos a ver a cuál de todas esas no podemos montar disney california adventure tiene siete mundos uno de esos es donde estamos en estos momentos que es hollywood land también tiene adventure campus tiene karlsland tiene pacific war tiene el pixar pier tiene el paradise garden park y el grizzly peak cae la noche y ya nos vamos despidiendo de este vídeo aquí desde disney california adventure definitivamente un parque que tiene muy pero muy buenas atracciones tanto viejas como nuevas y filas bastante cortas hemos recorrido todo el parque y hasta repetido atracciones así mismo así que ya saben ustedes si les gustó este vídeo regálenme un like compártelo con otras personas y si no te has suscrito este canal suscríbase yo soy cristian roble y nos vemos en la próxima aventura chau